Y ha sido una pena porque el pabellón estaba precioso, es el primer lleno que yo vivo aquí y lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro juego de intensidad y de transiciones y de finalización para volver a ver al Guillermo Molina lleno. Ha sido penoso, yo pido disculpas personalmente porque la gente que haya venido por primera vez no ha visto al Ceutí que nosotros entrenamos todos los días, ha visto a un Ceutí desdibujado, hemos tirado el primer periodo, hemos llegado tarde en todos los goles lo cual quiere decir que falta intensidad y que falta concentración. Nosotros no hemos materializado ninguno en la primera parte a pesar de tener 4 o 5 ocasiones claras y sí que hemos llegado tarde en todos, en todos los goles hemos visto que han llegado 4 veces a puerta o 3 porque el último faltando un segundo estamos cantando desde el banquillo que es directo, que es directo y todavía nos lo pasan. De ahí, bueno, son señales de falta de intensidad y de concentración. Después hemos diseñado en el descanso, hemos diseñado una estrategia que tenía que salir perfecta. El primer compás sale perfecto porque metemos la primera con portero jugador pero encajamos después otra y ya remontar 5 goles es muy difícil.